En el año seco tuvimos un invierno con un poco más de lluvia, pero ya una primavera que se marcó fuerte la niña, que generó una baja capacidad de almacenaje en nuestras represas, que es la principal fuente de riego del arroz de la provincia y de la región, con lo cual hubo una siembra de menor superficie a la de años anteriores, estimamos un 20% menos, en el caso de la zona núcleo de la zona nuestra hasta un 40% menos de área sembrada, como consecuencia del poco almacenamiento de agua en las represas. También los ríos internos están un poco flacos de agua, así que también hubo una merma en esa área. Y después el último se viene desarrollando bien, con un esfuerzo mayor para lograr mantener el riego. Nosotros tuvimos en todo el año pasado 700 milímetros de lluvia, cuando lo normal era alrededor de los 1.400 en la región, o sea, el 50% de lo que llovió. Pero bueno, viene avanzando, se arrancó la cosecha hace una semana de las variedades precoces, esperamos tener el pico de cosecha en el mes de febrero, segunda quincena de febrero, pero ya se está cosechando algo de materiales precoces y de variedades especiales, donde se está viendo buenos resultados de rendimiento. Lo que se alcanzó a regar bien va a tener un buen rendimiento, una muy buena luminosidad en ese sentido, y también estamos con buenas calidades. Lo que lamentablemente se espera en la provincia, una caída que yo no creo esté lejos del 40% de reducción, parecida a lo del siglo pasado.